El único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy vamos a abordar un tema lamentablemente bastante común en los hogares venezolanos. El maltrato en la pareja, el maltrato tanto del hombre hacia la mujer, pero también el maltrato de la mujer hacia el hombre. Que también es más común de lo que usted cree. Así que presta atención el día de hoy para conocer qué debe hacer, cuáles son los motivos. ¿Está justificado acaso en algunos momentos ese maltrato? Pues lo vamos a estar discutiendo el día de hoy. Para ello tenemos un grupo de invitados, se los presento inmediatamente. Comenzamos con Oriana Guerrero, ella es estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela. A su lado está José David Curiel, estudiante de Ciencias Políticas, también de la Universidad Central. Nos acompaña en el día de hoy Daniela Tirado, estudiante de Cito Tecnología en la Escuela de Medicina José María Vargas en la Universidad Central de Venezuela. Y Juan Alfonso, estudiante de Terapia Cardiorrespiratoria en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. A quienes le damos la bienvenida. Ustedes, por supuesto, también nuestros invitados de honor, nuestros invitados de lujo, como cada domingo. A través del Twitter, ese estudiante es bebé, su participación es bien recibida. Y la vamos a estar mostrando en pantalla, como cada domingo en cada programa Encuentro con los Estudiantes. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar haciendo más adelante un contacto con Jacqueline Hernández. Ya la tenemos. Ahí está. Hola, buenos días, Jacqueline. Ella es directora del Centro Ángel de la Guarda, con quien vamos a estar conversando sobre este caso. Y también, Marieta Puche nos va a traer algunos testimonios de mujeres que han sido afectadas por el maltrato. Iniciamos esta conversación. ¿Por qué es tan común en una pareja que dice amarse el maltrato en nuestro país? En general, pero vamos a circunscribirnos a nuestro país. Bueno, muy buenos días a toda Venezuela que nos está viendo en este momento y a todos los televidentes detrás de sus receptores. Yo creo que es común esta violencia en el hogar, ya que se ven múltiples factores o elementos que influyen a que el hombre tome esa acción en contra de la mujer, que es brutal y desigual para ella. Uno de ellos podría ser el alcohol. El alcohol viene siendo uno de los elementos influyentes. Esto, valga la redundancia, viene afectando a la familia entera. Destruye hogares, destruye todos los hogares de la familia. Entonces, este alcohol y las drogas también vienen afectando. Pero solamente viene por motivos externos, entonces, droga, alcohol. Daniela. Bueno, particularmente yo pienso que hay factores externos que pueden afectar a la mujer en cuanto a la violencia. Y es que además de que vemos todos los días violencia en la televisión, podemos ver como políticos pueden tener un discurso violento y reflejar esto hacia la sociedad. Entonces, con esto podemos tener una sociedad que quiere salir de la violencia, pero que no puede. Porque también en la televisión observamos la misma violencia y reflejamos eso hacia la sociedad. Hola, bueno. Buenos días. Saludos a todos los televidentes de este programa y de este canal. Bueno, yo considero principalmente que la violencia que se da dentro del hogar, dentro de una pareja, ya sea una pareja heterosexuales o homoparental, se da básicamente por las diferencias biológicas que han sido traídas a la cultura, a nuestra cultura, y que hacen que las diferencias que nos hacen ser diferentes, tanto como al hombre como a la mujer, y que en esas diferencias siempre a la hora de coordinar o a la hora de vivir en conjunto o en comunidad, ya no solamente existe la violencia entre las parejas, sino también existe la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos. Somos a un punto interesante. ¿Es algo biológico o es algo cultural? Yo considero que la violencia hacia la mujer o la violencia hacia la pareja es algo cultural. O sea, es un elemento cultural que... O sea, no es parte del ser humano per se. No. O sea, no es propiamente del ser humano. Bueno, Juan. Bueno, yo creo que principalmente cuando nosotros hablamos en violencia de la pareja tenemos que hablar como un problema no solo de forma, sino de fondo. Creo que tenemos tanto factores externos como internos. El interno yo consideraría que es la cultura, como decía mi amiga, no solo la cultura de lo que nos rodea, sino lo que nos enseñaron en casa. Las partes externas, como dicen, medios como lo que son las drogas, el alcohol, la falta de tolerancia en la sociedad son agentes principios. ¿Por qué se llega a ese punto? Y más cuando una pareja que de principio se juró amor eterno, de principio se vio enamorada, estuvo en una relación y de repente puede cambiar o llegar a ese caso. ¿Esa persona que es agresiva siempre fue agresiva o resulta que después salió su verdadera personalidad? Bueno, yo creo que... Ajá, Oriana, sí. Y luego le dio la palabra a Oriana. Yo creo que más allá de que el alcohol y las drogas sean un elemento desinhibidor de la violencia, que lo pueden ser efectivamente, yo creo que hay algo muy importante y es que nosotros vivimos en una sociedad netamente patriarcal, ¿no? Atravesados por los estigmas del catolicismo, del poder de la iglesia sobre el resto de los elementos culturales o sociales que se cruzan, la iglesia influye mucho o se cruza mucho a través de lo que es la propiedad privada. Y de allí, al ver la familia, el núcleo familiar o el espacio de convivencia familiar como una propiedad privada, empiezan a inmiscuirse las diferencias entre el hombre y la mujer. Porque si bien somos diferentes... Pero entonces se justifica, bajo esos factores, se justifica la violencia. Y voy a dejar esta pregunta en el aire porque quiero darle paso en este momento a Jacqueline. Jacqueline Hernández, como ya dijimos, es directora del Centro Ángel de la Guardia y queremos consultarle ahora en la mañana para que ustedes también lo analicen. ¿A qué se debe o cuál es el índice de afectación hacia la mujer principalmente? ¿Es más afectada la mujer que el hombre en una relación de violencia de pareja? Buenos días, Jacqueline. Bueno, por lo general hay un alto índice en que son las mujeres las que son víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, no se descarta que los hombres también pasan por esta situación. Pero mayormente, bueno, a las mujeres se les recomienda, pues bueno, iniciar todo un proceso de denuncia porque es importante atacar este problema. Evidentemente, el hombre es el que siempre se resiste a buscar la ayuda y entonces la mujer es la que debe buscar las alternativas. Entonces, iniciar este proceso de denuncia a nivel legal y posteriormente también el apoyo terapéutico. Ahora, hay un punto también importante. ¿Quiénes son los más afectados? Dentro de una relación, por supuesto, hay niños en la mayoría. ¿Se ven afectados los niños ante esta situación de violencia en el hogar, Jacqueline? Sí, realmente los niños se ven muy afectados emocionalmente y tienden a cambiar mucho la parte conductual. Se muestran como niños muy irritables o puede ser que se muestre mucho más tímido, poco comunicativo, no establezcan interrelaciones con los adultos por el temor. Es bien, bien importante. Los afecta muchísimo. Seguramente así es. Muchísimas gracias, Jacqueline. Más adelante haremos nuevamente un contacto contigo. ¿Qué opinión les merece esta posición de Jacqueline? En cuanto a esa Jacqueline, en cuanto a los niños, de verdad que podemos ver cómo los niños se ven bastantemente afectados por el hecho de la violencia en casas. Porque podemos ver que estos niños, a la postre, cuando tengan sus noviazgos, también van a manifestar esta violencia que observaron en su casa. Y cuando tengan un matrimonio, también van a hacer uso de esta violencia doméstica y haciendo un círculo vicioso de la misma. ¿Y quién es el más afectado, el hombre o la mujer? Y quiero aprovechar esta pregunta para darle paso a la participación a través de Twitter, de nuestros televidentes. Ayer le mostramos a Carlos Villamizar. Él nos escribe lo siguiente. Generalmente es maltratado aquel que está más enamorado por ser más sumiso para que funcione la relación. Bueno, ¿es eso cierto? ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque en el caso particular de la mujer, uno cede para que las cosas vayan bien, para que el noviazgo fluya bien o el matrimonio. Y entonces llega la violencia porque tenemos que ceder a esas cosas que quizás nosotros no queremos, pero que nuestra pareja sí quiere. ¿Y hasta qué punto eso es sano, ceder? O sea, es importante recalcar algo que decía mi amiga, y lo pasamos con la doctora que se entrevistó ahorita. Es que cuando hablamos de estadística, en cuanto a quién se ve más afectado, si se ve más afectada la mujer o el hombre, vemos que estadísticamente hay un sesgo ahí. Porque probablemente no estemos viendo que el hombre está siendo afectado por un tema de presión social, por un estigma social de que el hombre, por ser fuerte biológicamente delante de la mujer, no denuncia por tema de presión social. Entonces, el primer análisis que es, es que es muy difícil determinar quién es el que más afecta a una relación. Sin embargo, en cuanto a que la mujer se entrega más, en cuanto al que el hombre se entrega menos, es un problema que habría que analizar específicamente cada uno de los casos, porque todos tienden a ser diferentes. Bueno, yo considero que cuando tú hablas específicamente de que a quién es más afectado el hombre o la mujer, estoy en desacuerdo con los compañeros de que el hombre es el más afectado, seguramente hay hombres que son afectados por violencia de algún tipo doméstica y que a lo mejor... Yo lo que entiendo de la palabra de Juan es que no es el más afectado, sino el que menos lo transmite. O el que menos lo transmite, pero a la realidad que vamos es que tenemos un montón de mujeres que son violentadas físicamente de algunos de los tipos de violencia dentro o fuera del hogar y que eso lo manifiestan porque ya se sale de lo que se conoce como la vida privada. Claro, obviamente la mayoría de las afectadas son mujeres y eso son por estadísticas. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero mostrarles unas encuestas que realizamos en la calle acerca de qué piensa el venezolano en la calle, por supuesto, sobre este tema. Para evitar esos maltratos, lo importante es conocer a la persona antes de formar una pareja. No, nunca he sido víctima de violencia porque lo denunciaría enseguida. Y a todas las personas que sufren de violencia doméstica, pues les recomiendo que lo denuncien inmediatamente. Cada día se ve más la víctima de la violencia entre parejas. Menos mal que la mujer goza de una ley, pero cuando el hombre es víctima, ahí está el detalle. Únicamente hay unas leyes que protegen a la mujer. Nosotros somos musulmanes y algo que sí prevalece en la sociedad o en la comunidad, ya que este no es un país islámico, es el respeto por la mujer. De hecho, es una gran ironía y es una paradoja, a veces desacertada, el pensar de que la mujer musulmana es maltratada. No más, el hecho de que se le vea vestida de la forma en que yo lo estoy haciendo, ya se le considera una forma de maltrato, cuando en realidad no es así. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Hoy, hoy abordando un tema que es delicado y lamentable que se repita en tantos hogares venezolanos, el maltrato en la pareja. Y hablábamos en la parte anterior que estadísticamente, pues, son muchos malos casos de maltrato a mujeres que de maltrato hacia hombres. Por tal motivo, Marieta Puche, pues, nos hizo una copilación de algunos testimonios de mujeres que han sido maltratadas. Marieta. Así es, muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Dopazo. Nosotros nos encontramos en el Centro Ángel de la Guarda de la Fundación Fundana. Y de inmediato vamos a conocer dos testimonios importantísimos de dos jóvenes que han sido víctimas del maltrato por parte de su pareja. La primera tiene 28 años. Y nos vas a comentar, en primer lugar, cuál fue la causa de la agresión. Física y psicológicamente, después nos separamos. Explícanos un poco cómo fue ese maltrato físico y psicológico. O sea, después de separarnos, me seguía buscando, me acusaba, que yo igualito era su mujer, que él no me iba a dejar, que si no era para él, me mataba. Y siempre me maltrataba. Iba a mi puesto de trabajo y me golpeaba. Y me amenazaba siempre de muerte. ¿Cómo le hiciste frente a esta situación? O sea, de último que ya, o sea, no me le pasaba nada al niño y ya me quitó todas mis cosas de trabajo, se las llevó y ahí fue cuando yo decidí ya no aguantar más maltrato. Y lo denuncié. Quise denunciarlo. Porque prácticamente pensé, fue primero en mi hijo. Le estaba haciendo mucho daño a mi hijo porque también agarraba repracias conmigo. Se lo maltrataba también. Yo se lo llevaba a la fuerza para hacerme daño a mi hijo. Tú tienes 25 años, también has sido víctima de una agresión. ¿Qué reflexión te deja pasar por esta experiencia? En este momento que ya me encuentro fuera de esta situación, estoy más tranquila y me doy cuenta que muchas de las cosas que he estado viviendo no eran normales ni tenían por qué ser aceptadas. Coméntanos, ¿qué le sugieres tú a esas parejas que están pasando por una situación similar en este momento? En ese, que busquen ayuda. Si hay algo que salvar, si todavía están a tiempo, busquen ayuda. Y realmente si ya es muy tarde, sepárense y no esperen a que sea muy tarde. Gracias a las dos por compartir con nosotros este testimonio. Recuerden que los especialistas recomiendan, en todo caso, en primer lugar, olvidar el miedo, dejarlo atrás y hacer la denuncia. Y también es muy importante recibir la terapia. Aquí en Fundana les van a brindar toda la atención requerida. Es la información que podemos suministrarles hasta este momento. Dos pasos, continúen ustedes con el debate. Muchísimas gracias, Marieta. Ahí había una posición importante que nos ofreció una de las entrevistadas, que es el acoso constante. Ese acoso, ¿cómo se traduce? Es más grave ese acoso, esa ofensa verbal, ese acoso verbal, que incluso puede ir más allá del maltrato físico. Puede ser más grave que el maltrato físico. Juan. Bueno, cuando hablamos de maltrato, muchos hicimos énfasis en la otra parte, donde era solo la violencia entre el hombre y la mujer. Y vemos que hay otros factores que podemos considerar violencia, como la falta de espacio dentro de la pareja, el acoso, el perseguirse. Y eso lo vemos sistemáticamente en las relaciones actuales. Creo que eso es un problema que afecta a todas las relaciones y que hay que tomar en cuenta ese tipo de violencia, que no es nada más la física. ¿Pero qué es que es peor entonces? Insisto en la pregunta, la ofensa verbal, ese acoso verbal que incluso nos denunciaba una de las entrevistadas, incluso es peor que el maltrato físico. Bueno, yo tengo aproximadamente tres años trabajando el tema, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, haciendo acompañamiento de lo que es denuncias de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Y el acoso o el hostigamiento es tan fuerte o tan grave como lo puede ser la violencia física o psicológica, vivía dentro del ciclo cuando la pareja estaba unida. Porque esa zozobra permanente allí de la mujer, ese acoso psicológico allí, esa alerta permanente en donde el hombre o el agresor está siempre a la vigilia de los espacios en donde la mujer se empieza a desenvolver luego de que la mujer decide cortar con ese espacio, con esa relación violenta. Donde incluso hay casos muy lamentables que han terminado en la muerte. Esta semana que recién concluye hubo un caso de un incendio, una casa donde murieron tres niños y su pareja actualmente. Sí, inclusive según datos y estadísticas del Observatorio Bolivariano de Género y del CICPC, estadísticas específicamente que ellos trabajan en cuanto a la violencia hacia la mujer, alrededor de cada 10 días muere entre una y dos y tres mujeres a manos de su agresor. Hace un mes aproximadamente tuvimos una oleada de feminicidios, porque se le llama feminicidios a estos asesinatos. Este tipo de asesinatos. Exacto, que ocurren a manos de los agresores. Lamentablemente. En todo caso es la denuncia lo que puede preservar la vida, lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Quiero darle oportunidad a nuestros tuiteros, a nuestros televidentes que participan a través de ese estudiantes. Tenemos a Villa de Cura, así se identifica. Los hombres también sufrimos maltratos, dice él, pero hay mujeres que se aprovechan de la justicia e igual pagamos. ¿A quién favorece la justicia? Bueno, yo creo que la justicia la favorece básicamente no solamente al hombre, sino a los hombres en general, al género masculino. Pero hay que atreverse a denunciar en todo caso, José. La justicia, la cultura y la ciencia está construida por y para los hombres. Bueno, debe saber que muchas veces los hombres a través de la violencia intentan callar a las mujeres en ocasiones de que ella quiere buscar esa ayuda o quiere buscar ese auxilio para salvar de cualquier tipo de violencia que puede ejercer. Y claro, hay muchas mujeres, digamos, en términos, que son muy vivas, habilidosas, buscan tratar de salirse con la suya en respecto si hay un desequilibrio en la relación. También quiero agregar una cosita, José Manuel, que la ley orgánica del derecho de la mujer libre de la violencia tiene unos artículos que hablan con respecto a este tipo de violencia. Por lo menos uno, que es el arresto transitorio al agresor hasta por 48 horas. También está el segundo, que es la prohibición de la salida del país por parte de este agresor. Pero todo eso ocurre una vez que se realiza la denuncia. Si no hay denuncia, pues no procede nada de eso. Y yo creo que es la parte más difícil. Vamos a hacer una pausa y precisamente en la próxima parte vamos a atacar este punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Qué hacer para que esa persona no siga siendo maltratada? Antes de irnos al corte, pues queremos mostrarle más encuestas de cómo piensa la gente en la calle sobre este tema. Mientras haya comunicación, todo va bien en la pareja. Y si la persona es violenta o por alguna razón, tienen que separarse. Que las mujeres denuncien cada vez que tengan maltrato para que no siga ocurriendo. Esa es la solución. Porque si nos quedamos calladas, o si quedan callados, pues nunca va a haber solución. Creo que pueden evitarse. Y si realmente no es la pareja o no es la persona, no continúen, pues. Porque para qué seguir dando problemas, peleas, llegar a hechos que pueden ser bastante lamentables. Entonces no creo que sea conveniente. Si se convence y se hablan las cosas de un punto de vista claro y profundo, yo creo que se pueden mejorar. Eso, el daño es muy grande, no solo físico, sino el maltrato psicológico. Es muy... gravísimo. Pero tiene que buscar la ley siempre. Entramos ya en la parte final de este encuentro con los estudiantes. Estoy hablando sobre el maltrato en la pareja. Pero qué hacer, cómo evitar que eso ocurra, cómo evitar que caiga en ocasiones o en consecuencias mayores. Es lo que vamos a analizar en esta parte del programa. Para ello quiero comenzar dándole espacio a nuestros televidentes. Allí nos escribió Magda Cortés. Ella nos escribe a través del Twitter que denunciar al agresor, dejar el miedo y denunciar es la diferencia entre vivir y morir. Daniela. Bueno, realmente la denuncia es la herramienta que tienen la mujer y el hombre para poder ser... dejar de ser víctima de esto. Sin embargo, podemos observar que en Venezuela de cada 10 mujeres solamente una denuncia. Entonces lo que queremos es que las instituciones fomenten la seguridad. A las mujeres de que ellas de verdad van a ser escuchadas, atendidas por estas instituciones y que realmente se van a resolver los problemas para que este agresor no vuelva a verlas, no vuelva a estar cerca de ellas y de verdad no vuelva a agredirlas. Claro, estar protegidas. Exacto. ¿Se garantiza esa protección, José? Sí, a través de las instituciones del Estado como tal porque el primer paso es la denuncia, romper ese miedo, romper esa barrera que existe hoy en día. Las mujeres tienen que estar al paso, tienen que ser luchadoras, estar a la vanguardia con eso. Debemos renunciar, debemos romper ese miedo, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda a través del organismo del Estado, del Ministerio Popular para la Mujer. Si hay cómo evitar esa violencia a través de talleres del Ministerio de la Mujer que lo ha hecho en muchas ocasiones en todos los estados. Vamos a establecer un contacto con Jacqueline Hernández, la tenemos allí esperando. Jacqueline, para que nos cuente entonces qué se está haciendo de ahí desde Fundana, desde el Centro Ángel de la Guarda. Cuéntanos. Sí, nosotros como programa Ángel de la Guarda nos dedicamos a la atención de mujeres que están siendo víctimas de violencia y que están en peligro de muerte y que requieren un espacio como una casa de abrigo para resguardar sus vidas y las de sus hijos y sus hijas. Nosotros, bueno, como especialistas, primeramente recomendamos a la pareja que esté atravesando por esta situación, bueno, buscar ayuda, que es primeramente lo más importante, informarle a algún familiar, algún vecino, un amigo o amiga la situación por la que están atravesando y posteriormente, bueno, es importante formular todo un proceso de denuncia, dirigirse a la fiscalía, plantear la situación y, bueno, recibir atención terapéutica, terapias psicológicas, que es muy importante para superar esta situación. Bien, gracias Jacqueline de Fundana, de Ángel de la Guarda, del Centro Ángel de la Guarda de Fundana, un centro donde pueden acudir. Insisto con el punto, ¿existe la garantía entonces de que no pueda incurrirse o recurrir, mejor dicho, a la violencia? Lo que pasa es que creo que hay que estudiar, el problema específico es que cuán segura se siente la mujer con respecto a las instituciones como para poder denunciar. Si nosotros tenemos una institución que nos garantiza a nosotros que vamos a tener respuesta y vamos a tener seguridad, te puedo asegurar que tanto hombres como mujeres nos vamos a dedicar a denunciar esa violencia que hay en la casa, porque no es solo la mujer que violenta al hombre y el hombre violenta a la mujer. Creo que el paso importante es que las instituciones del Estado le den la garantía al ciudadano para poder denunciar y atender su denuncia. Y a ti como socióloga o futura socióloga me gustaría conocer, ¿qué le dirías tú a esa mujer para que pueda romper el miedo, para que tenga el atrevimiento y que tenga la fortaleza para romper ese miedo? Bueno, en principio hay que visibilizar que es importante que el capitalismo y el patriarcado se conjugan en este juego de la violencia cuando se visibiliza en la pareja. Bueno, que la violencia existe desde que hay pareja, incluso antes que existiera el capitalismo y cualquier... El capitalismo nos divide en lucha de clases o en clases sociales y el patriarcado nos divide entre géneros, nos marca el sexismo evidentemente. Yo creo que el punto central es empezar por allí, campañas en donde los medios de comunicación, tanto privados como del Estado, se forjen o se dediquen a disminuir esas diferencias sexistas que promocionan a través de su publicidad, de su programación, de las mismas novelas. Otra de las cosas que veo importante y a través de la experiencia lo he vivido es que la mujer que es víctima de violencia tiene que buscar apoyo en familiares, en personas que la puedan acompañar en todo el proceso de denuncia. Porque si bien, como ha dicho el compañero, algunas instituciones... La mujer no denuncia porque las instituciones del Estado no le da seguridad, te atrevo a apostar que por la experiencia me consta que el tema de la denuncia va más allá de las instituciones del Estado. Claro, y es cuestión de sentirse apoyado y soportado y ahí la familia entra a jugar un papel muy importante. Importante y relevante que es... Pero en definitiva la solución, y creo que todos coincidieron al respecto, es la denuncia. Considieron ustedes y coincidieron la gente en la calle. La denuncia y el acompañamiento es importante. Por supuesto que sí. A ustedes muchísimas gracias por haber participado, gracias por habernos acompañado. Todo la mañana de hoy, el mensaje más claro no pudo ser, denuncie. Si usted se siente maltratada, tanto verbal como físicamente, la solución es la denuncia y busque apoyo en personas cercanas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se la está el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!